Clap, por favor. Bien duro. Celoso porque celoso, celoso siempre lo he sido, celoso porque celoso, celoso siempre lo he sido, yo no quiero que otro diablo me venga a coger lo mío, yo no quiero que otro diablo me venga a coger lo mío, ay, 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 ay. Yo no quiero que otro diablo me venga a coger lo mío, ay, 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 ay. No quiero que vaya el agua, ni que a la puerta se asome, no quiero que vaya el agua, ni que a la puerta se asome la agua que toman los hombres. No quiero que ella la tome, la agua que toman los hombres No quiero que ella la tome, ay La agua que toman los hombres, no quiero que ella la tome, ay No quiero que se me agrave, pa' no irla a confesar, no quiero que se me agrave, pa' no irla a confesar El cura también es hombre, me la puede enamorar El cura también es hombre, me la puede enamorar El cura también es hombre, me la puede enamorar No quiero que se me enferme, pa' no llevarla al doctor No quiero que se me enferme, pa' no llevarla al doctor Porque de las medicinas salen promesas de amor Porque de las medicinas salen promesas de amor Porque de las medicinas salen promesas de amor No quiero que se me muera, pa' no llevarla a un sepulcro Porque allá en el Campo Santo, la enamoran los difuntos Porque allá en el Campo Santo, la enamoran los difuntos Ay, porque allá en el Campo Santo, la enamoran los difuntos Ay, la, la, la Quisiera tener un cielo para llevarla pa' allá Quisiera tener un cielo para llevarla pa' allá Porque Dios con su poder me la puede enamorar Porque Dios con su poder me la puede enamorar Ay, porque Dios con su poder me la puede enamorar Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Gracias.